No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. Pueden dejar sus comentarios en la parte de aquí abajo y también recuerde que puede suscribirse, usted que nos está viendo fuera de El Salvador, puede suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido directo a sus celulares, a sus computadoras o donde quiera que nos estén viendo. Así que les invito a suscribirse y a activar el botoncito de las campanitas para que todos nuestros videos, cuando los subamos, les lleguen rápidamente. También agradecemos a www.noticiasleídas.com por la información que vamos a dar en este día. Vamos a hablar y como siempre es que aquí tenemos pasión, pero por destapar la corrupción de nuestro país. Y en este video, mis estimados, no va a ser la excepción. Venimos con patada, pero al pecho, como decimos aquí. Vamos a medirle el pecho a estos políticos porque verdaderamente se destruyó el sistema de salud de nuestra nación y no lo podemos seguir permitiendo ni lo vamos a seguir permitiendo. Pero ya pasó. Lo peor que pudo haber atravesado nuestra nación es haber tenido gobiernos del frente y haber tenido los gobiernos de arena que eran corruptazos. Bueno, vamos a hablar entonces del Ministerio de Salud y específicamente de un hospital, el Hospital de Sonzonate, donde había un aparato que no se estaba ocupando y se le obligaba a pagar a la gente por irse a realizar un examen grande sumas de dinero. Así que vamos a iniciar con el video de este día. Mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM en Twitter y Saúl Montes para todos ustedes amigos que siempre están pendientes de todo nuestro contenido. Iniciamos el video de este día acá en la plataforma de un solo. Bueno, en el Hospital de Sonzonate, hace algunos años, en el 2017, dejó de usarse uno de los aparatos que es la revolución en cuanto a la ciencia médica de El Salvador y no solo de El Salvador, sino del mundo. Bueno, para entrar en contexto tenemos que escuchar un poco de esta conferencia que brindaron las autoridades. Así que se las voy a poner aquí a continuación para que ustedes entiendan un poco de esto. Se han encontrado con uno de los aparatos más importantes que teníamos aquí en el hospital y es el tomógrafo, para hacer tomografía axial computarizada. Material biomédico carísimo, de alto nivel y muy, muy, muy importante en los hospitales para diagnósticos más certeros, más oportunos de cara a los tratamientos de los pacientes. Entonces, resulta que este aparato fue adquirido en el año 2015 a través de la cooperación japonesa, con un monto más arriba de medio millón de dólares, 560 y algo mil. El aparato entró en funcionamiento. En esa ocasión las autoridades dijeron que iba a beneficiar a más de medio millón de personas del departamento de Sonsonate y otros departamentos de la zona occidental del país. Cuando en realidad lo único, a través de todo el proceso de investigación que está acá, que serán las autoridades pertinentes quienes van a proceder con todo este proceso de investigación que se tiene que hacer alrededor de este caso y otros que estamos seguros que van a salir, no se atendieron a más de 500 personas, ¿verdad? Solo funcionó de marzo del 2016 a marzo del 2017. Hubo una, dos, tres tomas más de tomógrafos durante el 2017, pero así muy esporádicas. Y ahí terminó todo, ahí terminó la historia. No estaban presentes en el momento que la compañía hacía el mantenimiento y decía, ok, aquí está entregado el tomógrafo y está funcionando al 100%. Entonces, ¿esto en qué derivaba? Derivaba en el hecho de que la gente tenía que hacer gasto de bolsillo. Gasto de bolsillo en hacerse exámenes que se le eran indicados acá y que eran necesarios para contribuir a su diagnóstico correcto, se lo tenían que hacer en lo privado. Habría entonces que pensar qué pasa por ahí, ¿verdad? Yo lo dejo a la expectativa de la población, ¿verdad? Para qué era, a quién beneficiaba este tipo de actitud. También hay reparos de la corte, ¿verdad? Porque esto se llevó a la corte y hay reparos de la corte en el sentido de que, por ejemplo, les voy a leer una de las conclusiones. Con una creo que vamos a ejemplizar un poco lo que estamos hablando. Dice, el hospital no optimizó el uso del equipo de tomografía axial computarizada. Comprobamos que el hospital no fue eficiente y económico en razón de que desde el año 2016 recibió como denuncio un equipo de tomografía axial computarizada, el cual hasta la fecha no es utilizado, incumpliendo con el objetivo que era de hacer exámenes de tomografía de pacientes que lo requirieran. Entonces, con esto venimos también a comprobar lo que estamos nosotros sospechando. Hay un problema, mal manejo de este equipo. Esta es la copia de lo que dejó la compañía. ¿Y qué dijo la compañía? Doctora, le dijeron a la directora, usted tiene un aparato de tomógrafo casi nuevo, en perfectas condiciones y listo para ser utilizado. Bueno, prácticamente las autoridades están denunciando que encontraron un aparato abandonado dentro de las instalaciones en el cual, según reportes, habían puesto que era una basura, que era inservible, que no funcionaba, que atraía daños. Bueno, todo esto, los señores corruptazos, destructores de naciones y de países como El Salvador del Frente a través de sus emisarios mundiales que tienen en otros países. Bueno, pues ellos, en nuestro país, El Salvador, destruyeron el sistema de salud obligando a la gente a pagar grandes cantidades de dinero cuando en nuestro país, que es un país pobre, es un país de gente luchadora, es un país de gente que anda jalando bultos en los mercados, que anda rebuscándose por vender siete, ocho, tres guacales de plástico llenos de frijoles. Pues eso es El Salvador. Pero a estos señores corruptazos que no puedo decirles de otra manera porque son una... O sea, ya no les puedo decir ni basura, pues, ya lo dije en otro video, no les puedo decir ni basura porque la basura todavía se recicla. Pero esta gente destruyó nuestra nación. Lo hizo a manos llenas, llenas de sangre, llenas de gente sucia en nuestro país. Y ellos no tuvieron ninguna, ninguna, ningún humanismo, pues, por la gente. Bueno, en el Hospital de Sonsonarte se descubrió este aparato que, les voy a decir el nombre técnico, es Tomógrafo. Tomógrafo. El tomógrafo es un aparato que realiza un examen como un rayo X, digámoslo de esa manera. No somos doctores, nos va a perdonar si no damos a cabalidad la información, pero según lo que podemos investigar, es un aparato que le dice a los doctores específicamente dónde tiene el problema el paciente. El tomógrafo puede realizar tomografías cerebrales, pélvicas, abdominales, de tórax, de columna, etc. Este aparato que solamente se ve en las películas donde van, pues, la gente prácticamente tiesa, digámoslo de esa manera y pone en un círculo. Pues bueno, este aparato estaba y existía en El Salvador. Este aparato ya estaba. En el año 2017, cuando dejó de usarse, el gobierno de Japón lo donó, lo regaló para nuestro país, para el Hospital de Sonsonarte, y precisamente por una cuestión de dinero, se sacó de circulación este famoso tomógrafo. Este aparato podría haber ayudado a miles de miles de miles de miles de miles de miles de personas en Sonsonarte, y no solo en Sonsonarte, en los pueblos aledaños a Sonsonarte de nuestro país, Santa Ana y Aguachapán, pero bueno, resulta que los señores cachimbonazos, es que era una basura y una escoria de verdad. Estos señores del frente, se les ocurrió quitar este aparato que les había donado Japón, por un costo de alrededor de medio millón de dólares, eso valía el aparato que les donaron, y precisamente, ellos invirtieron 100 mil dólares en aquel entonces, el Ministerio de Salud, para poderlo poner a funcionar, pero resulta que, bueno, esto es lo que nosotros deducimos, ¿verdad? No es que ellos digan esto, porque ya salieron del gobierno, son unos corruptos que se han ido a muchos países, pero bueno, nosotros deducimos que, como el negocio del tomógrafo, en realidad, no era negocio en el hospital público de Sonsonate, pues prácticamente, ellos decidieron dejar de utilizarlo, y apagarlo, desconectarlo, y lo tirar a una bodega, para que la gente fuera a pagar alrededor de 150 dólares por una tomografía la más básica, ¿eh? 150 dólares en este país representa 15 días de trabajo de una persona asalariada, ahora, de una persona que vive de la finca, que vive del café, que vive de cortar, que vive de comer en el mercado, de producir en el mercado, 150 dólares es un costo elevadísimo para la gente, pues bueno, resulta que estos señores hacían un negociazo, mandando a la gente a los hospitales privados, y escondiendo este aparato que ayudaba tanto a las personas, bueno, el tomógrafo estaba en el hospital de Sonsonate, doctor Jorge Massini, ¿verdad? En el reporte que se dio, precisamente, de aquel entonces, de parte de las autoridades, dijeron, que tenía el tomógrafo múltiple de fallas, que no le encendió un foquito, que la luz estaba dañada, que no sé qué, mire, la cosa fue sacarlo de uso, se donó en el año 2016, y resulta que en el año 2017, ya, el tomógrafo estaba tirado en una bodega, bueno, las autoridades salvadoreñas, han precisamente, estas nuevas autoridades salvadoreñas, han identificado que el famoso tomógrafo estaba en perfectas condiciones, o sea, no tenía nada, nada, absolutamente nada, incluso, para salir de la duda, contrataron una empresa internacional que viniera a revisar el famoso tomógrafo, porque es un aparato, que no lo ven aquí cualquier persona, pues resulta que los señores de la empresa, digamos, internacional, le dijeron a la doctora, Ana Orellana, señora, doctora, mire, el aparato está en perfectas condiciones, no tiene absolutamente nada, y bueno, así se ha jugado con la salud de las personas en nuestro país por muchos, 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 muchos años, y eso no lo podemos seguir permitiendo, yo sé que el gobierno de Nayib Bukele, y la gente que ha puesto en los puestos clave como el Ministerio de Salud es gente respetable y es gente que de verdad va a trabajar por nuestro país, pero verdaderamente enoja, enoja saber que los gobiernos del frente deshicieron todo el sistema de salud de nuestro país, mire, para las pasadas lluvias del año 2018, fueron, eran, eran cantaradas las que se metían adentro de los hospitales, porque resulta que los hospitales nunca se les puede cambiar láminas, o nunca se puede repellar las paredes para que estén en buenas condiciones, o darles una pintadita, así como gastan en grandes camionetas blindadas, o gastaban en grandes camionetas blindadas, así tendrían que haber apoyado a los hospitales públicos, a los señores de la seguridad, a la policía, pero nunca lo hicieron, solamente llegaron precisamente para robarse todo el dinero ellos. y los peores corruptos de nuestra nación siguen estando dentro de la política, siguen estando y siguen siendo parte del sistema político de nuestro país, porque están metidos, como decimos en buen salvadoreño, zampados en la asamblea legislativa. Ustedes que están fuera de nuestro país, creen que es justo que gente aquí en El Salvador, que usted ve casi que descalzo, ya con sus sandalias bien acabadas, ya con sus piecitos destrozados, señoras, que pudieron haber obtenido una oportunidad de vida por un mejor diagnóstico, pues resulta que este aparato se escondió para la salud pública y se estaba enviando a la gente a realizarse exámenes a hospitales privados, porque al parecer había algo con los hospitales privados de aquel entonces de los gobiernos del frente. La verdad, yo no puedo decir más que estos señores son una vergüenza pública de nuestro país, representan de verdad la escoria, la suciedad, la cloaca de nuestro país, no les puedo llamar de otra manera. El sistema de salud de nuestro país está tan quebrado que es sumamente difícil poder volver a arrancar y volver a iniciar, pero ya el gobierno de Nayib Bukele lo está haciendo, ya la gente que él puso a trabajar está empezando a sacar toda esta suciedad, barriendo la casa como dijeron, pero se están descubriendo todas estas cosas que de verdad que enojan y de verdad que ensucian a nuestro país a través de cosas corruptas como estas. ¿Qué opinan ustedes, hermanos lejanos, amigos en el extranjero que nos están viendo? Y así como estos hay miles de casos en nuestro país, hospitales que están en la quiebra, literal, literal, en la quiebra actualmente ya se están empezando a rescatar pero siguen teniendo deficiencias porque resulta que estaban en la quiebra, pero no, los gobiernos del frente ayudamos, que no, que los gobiernos del frente dimos mejor salud, mentira, si no había ni medicina en los hospitales, no había ni siquiera jeringas a la gente que tenía necesidad de diálisis, cuántas veces no escuchamos y no vimos que la gente iba a comprar a las farmacias el kit de diálisis porque resulta que en el hospital público no había, no había y bueno, tenía que la gente irse a rebuscar, a sacar sus 7 o 8 dólares por un kit o 10 o 12 o 13 dólares o 20 o 25 dólares por un kit de diálisis porque en nuestro país no había ni siquiera eso, imagínense ustedes cómo la corrupción llega a comer y a afectarnos directamente, es por eso que no nos podemos seguir dejando, debemos de sacar a estos señores corruptos de la asamblea legislativa en el año 2021. Bueno amigos, ese ha sido el tema de este día, qué opinan ustedes de lo que hemos comentado acá en la plataforma de un solo nos encantaría saber qué es lo que ustedes están opinando y de dónde nos están viendo por favor por favor Alfredo por favor bueno, por favor escríbanos en la parte de aquí abajo pongan sus comentarios y pongan lo que ustedes piensan del sistema de salud que heredó los gobiernos de Nayib Bukele esperamos sus comentarios hermano lejano gracias por todo el apoyo que nos brindan siempre a esta plataforma de un solo sin ustedes de verdad que no sería posible mi nombre es Saúl Montes como siempre estamos aquí para denunciar la corrupción de manera directa los culpables del sistema de salud que tenemos actualmente en nuestro país son los señores del frente no pueden haber otros culpables ellos se acabaron los hospitales públicos de nuestra nación y aún los señores del seguro social también son culpables del deficiente sistema de salud que tiene nuestro país el salvador mi nombre es Saúl Montes arroba saúlmontesfm en redes sociales en la red de twitter instagram y otro tipo de redes sociales siempre arroba saúlmontesfm si Dios así lo permite nos vemos en otro video les invito a que se puedan suscribir suscribanse para obtener lo más reciente de nuestro contenido y también recuerden una cosa sumamente importante que deben de activar el botoncito de las campanitas para que nuestros videos le lleguen directamente a su teléfono celular nos vemos en otro video esto es la plataforma de un solo comenten que es lo que piensan en la parte de aquí abajo comenten mi nombre es Saúl Montes nos vemos en una próxima edición de un solo abrazo lleno de muchas pupusas no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo a este canal